que realizó este director, que bueno, ya saben que tiene una trayectoria impresionante y que tuvo un acceso inaudito al Papa Francisco. Entonces, la película nos presenta una versión de un, sí, de un pontífice, pero realizada por un gran cineasta y por un gran director también de documentales que creo que le da una perspectiva completamente distinta a lo que pudiéramos esperar de este documental. Entonces, también estamos muy contentos y muy agradecidos con Universal por habernos facilitado este estreno en Monterrey. Así es que, pues, es mucho lo que tenemos en oferta. Tenemos casi 90 películas en competencia, tenemos casi 200 películas en exhibición, en casi 200 funciones en muchas sedes en Monterrey, en universidades, en la Cineteca, en Cinepolis. Y bueno, eso nos tiene muy contentos porque la verdad es que nuestro trabajo es llevar el cine a donde podamos, ¿no? Y estaremos fuera de Monterrey, en los municipios, para el área corrobada, estaremos en escuelas, universidades, como les decía. Entonces, muy contentos de poder estar fomentando el disfrute cinematográfico en el público que asiste al festival.